Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility y justo empezamos partida porque ha sido super in extremis que se ha unido la última persona O sea, éramos cuatro, ay que sustito, no está aquí, ¿verdad? A ver, me voy a esconder un momento porque me ha asustado Espero que no le dé, o sea, si no hay ordenador no habría motivo para que la bestia entre y revise el ordenador, ¿verdad? O sea, fijaros que in extremis ha entrado la última persona que es que tenemos cuatro ordenadores Incluso creo que es que ha sido quien le ha tocado ser bestia y todavía está cargando algo porque no se mueve O sea, Andy ha sido la última persona que ha entrado, ah pues no es la bestia, porque sí que había Juan, sí que había Tema y sí que había Inoa Ah, pues le ha tocado a Tema ser la bestia, entonces Pues no sé por qué le ha costado tanto empezar a reaccionar para moverse, no sé, a lo mejor hay veces que a la gente le carga un poquito más de espacio o cualquier cosa Pero es que no estaba preparada para grabar porque éramos cuatro en el último momento, o sea, literal quedaban dos segundos de nada Se unió la última persona y fue como, ups, entonces ya le di corriendo y ya pues bueno, todo mal Pero nada, concentración, es lo que tenemos que hacer Concentrarnos, ya alguien ha hackeado un ordenador, yo estoy a más de la mitad de hackear este Solo espero que en el granero no hayan dos, o que por aquí cercano, en la zona esta de los troncos, del garajillo este Debajo a la casa en el primer piso, porque eso puede llegar a complicarnos bastante la situación Un ordenador Pues nada Termino este y ya está Oye, es resultado más fácil de lo que esperaba ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! No puede ser, qué mala suerte Es que si me quitaba ya me iba a perder los puntos Y te imaginas que me llego a perder los puntos habiendo estado hackeando todo el rato Sería terrorífico, sinceramente No sé si el ordenador que queda puede estar por aquí O en realidad estará donde fallaron Que es bastante más probable, ¿verdad? Igualmente Eso que acabo de ver era la bestia No, ¿verdad? Creo que era esta persona de azul y así Mira, mira, la gente está por todos lados revisando ¡No! Me van a quitar el sitio ¡No! Yo sí quería ir, pero estaba abriendo la puerta Y creo que el ordenador que queda está de este lado ¿Hay un hueco para mí? No, no hay ningún hueco para mí Entonces no sé para qué me llaman ¡Qué triste, oye! O sea, he conseguido hackear un ordenador Son unos egoístas, mis compañeros Lo quieren todo para así Pues alguien falló, así que creo que alguna persona a todos los puntos no se habrá llevado Ya es mala leche eso Pero bueno, nos vamos Tenemos a alguien por aquí Tenemos a Inoa por allá Nos queda solo una simple... Escúchame, ¿yo me voy? ¿Qué quiere que te diga? O sea, si es que estábamos todos por aquí, por la zona ¿A dónde se nos fue? No tengo ni idea Se salió por el mismo sitio que todos nosotros, ¿verdad? ¡Pobre tema! Encima que le costó... Empezar Le costó cargar y toda la cosa No ha podido encontrarnos a ninguno Estaba bastante perdida por el mapa Pero bueno, una partidita rápida Así que a ver, porque lo peligroso puede llegar ahora Depende de a quién le toque ser bestia Que no sé si por suerte o por desgracia Pero yo no voy a ser No tengo el porcentaje necesario para que me toque Y habíamos botado La biblioteca Ostras, creo que no había estado en esta sala Desde que cambiaron el mapa A esta sala en concreto Yo juraría que no he entrado Porque la estoy viendo Y ahora mismo, o sea, viéndola De esta perspectiva No he sabido dónde estaba O sea, me he rayado ¡Qué flipas! Espérate, Inoa, yo te aviso Ahí está, puedes entrar Ahora, ya cuando he visto esto Sí me he ubicado En qué zona estoy Pero... Pero, ostras, qué chulo Todavía, es que todavía hay salas Donde no he estado Aunque creo que... No sé si juraría que esta es la única Ya que me queda Porque sí he estado por todos lados prácticamente No sé si me quedará alguna En la que todavía no he pasado Pero bueno A ver Mira, la cápsula está aquí El ordenador está aquí Y Inoa la teníamos detrás Pero había otra persona Que también se estaba acercando Por el otro lado Pero ya no hay más huecos disponibles Yo por si acaso Le estaba dando Ya no me fío de nada Como antes fallaron En el último momento Le estaba dando Por si acaso fallasen Estoy escuchando a la bestia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ay, no! ¡Hola! ¡Se salvó! Acaba de tener una suerte espectacular Espera, espera, espera Quiero ayudarla Por si acaso Yo quiero... Ah, que aquí tenemos ordenador Vale, vale Espérate Que la han capturado Vamos a seguirla medianamente De cerca Para ver dónde la encapsulan Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale Obviamente Voy a cambiar Mi rumbo Para que la bestia No se pierda ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya! Oye, cada vez que intento esta técnica Muy bien como que no me sale, ¿no? La de esconderme detrás de una pared Y cuando aparezca la bestia Saltarle por encima rápido Para ver si consigo pasar al otro lado No es lo mío directamente Encima con el grito ninja A ver si eso funciona de algo más Que obviamente no ¿Le dieron a alguien? No estoy segura, creo que sí Pero bueno, ahí había el cápsula cerca Y estábamos varios Así que creo que no vamos a tener mucho problema En volver para salvarla A no ser que la lleve a otro lado bastante más lejos Entonces ahí quizás dudaría Perdón por el grito, juro, yo no quería Me voy a acercar por este lado porque creo que La van a encapsular por aquí Es que me lo he imaginado Siento que era un poco lo lógico Que iba a suceder Así que ya me estaba poniendo en camino Dale, Inoa, estoy aquí, no te preocupes Vamos, tú sígueme Sígueme, sígueme Vengan por aquí ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que no te salvé! ¡No! ¡Perdón, perdón, Inoa! ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! Que las cápsulas de este mapa están bugueadas Se me había olvidado Encima creo que estaba intentando ir a por la otra persona A mi compañera Le estaba haciendo señas En plan de para qué no No, Inoa, no me la traigas ¡Ay no! ¿Qué estás haciendo por tu vida? ¡Ay no! ¿Qué haces? ¡Ay no! ¡Casi me la lio, Dios mío! Creo que se quiso vengar de lo que yo le hice Pero fue sin querer Lo mío, te lo prometo ¡Ay por favor! No puedo más Te juro que no puedo más A ver ¡Ya! ¡Me voy para allá! ¡No, no, no puedo saltar! ¡No puedo saltar más! ¡No puedo saltar más! A ver ¿Para dónde me voy? Estoy sufriendo Lo juro No sé ni para dónde me estoy Basta Basta Déjenme en paz Listo ¿Me acabo de deshacer de la bestia? ¿O todavía? ¡Todavía no! ¡Imposible! ¡No puedo más! ¡Madre mía! ¡Del amor bendito! ¡Qué más! Es que desde que pasó Lo de ahí no hay Hace totalmente desconcentrado Es que la salvo Pero en realidad No la salvo Pero yo me creo que sí No, bueno Muchas gracias Muchas gracias Por venir a salvarme No pasa nada Yo pierdo vida Y no hay problema Con esto En fin Que Que era Yo salvo a Inoa Pensando que la estoy salvando Pero en realidad Pero salvo Pero en realidad No la salvo Absolutamente de nada Y le hago señas A mi compañera Que estaba yendo A salvar a Inoa También Como para que me siga Y se da la vuelta Y me sigue Y nadie salva a Inoa Ay por favor No, no Pero se ha querido Vengar de mí O sea Me ha traído A la bestia Así literal Y totalmente De frente Eh Y luego Se han quedado Hackeando En lugar de venir A salvarme O sea Lo he visto Totalmente a propósito Eso Es cuestión de venganza Ay no Dios mío Tema Bueno Tienes bastante vida Más o menos Vale Por lo menos He abierto La puerta Y la bestia ¿Qué? La bestia está viniendo Pero Tema Va a dejar De perder vida Porque la bestia Está ahí Vale 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 La tengo que salvar Como que De diferentes ángulos Y de Varios clics Porque si no Es imposible No Le volvió a dar En qué momento Le volvió a dar ¿Para dónde la lleva? A ver Sigámosla Vale Creo que la va a llevar Para este lado Por aquí O por dónde Exactamente ¿Ha ido para allá? No tengo ni idea De a dónde ha ido Pero bueno Me voy a quedar Por esta zona Porque creo que En algún lugar Va a aparecer ¿No? Vale Para allá Pues vamos a venir De este lado Espérate ¿Está arriba o abajo? Espero que esté abajo Ay no sé dónde está ¿En esta sala? Ay no está arriba No No sé dónde está Bueno Todo está abierto Para marcharnos Las dos puertas Están Y yo quiero salir Ya porque no puedo Más convivir Al final Vamos a morir Oye Poco se habla De que La calabaza Esa que tenemos Ahí enfrente Que se está yendo De largo Por cierto ¿A dónde vas? ¿A dónde se fue? Le perdí de vista Ah Por aquí No ha sido Capturado En ningún momento Espectacular ¿A dónde estás yendo? Ay no La bestia Ay no La bestia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! ¡Dios mío! No Tema ¿Dónde está? ¿Por qué mundo cruel? No Creo que no la vamos a poder salvar ya Creo que Hay Hay que Ay Bueno 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 Nos vamos ¡Perdón Tema! ¡Te queremos! Fue capturada en un lugar En el que estábamos Los tres juntos Y la bestia Venía justo por ese camino Así que ya no daba Tiempo De dar toda la vuelta Para llegar a salvarla Ni de casualidad Me acabo de quedar un poco atascada ¡Qué desastre! Siento que ha sido un poco Un desastre de partida O sea la bestia lo ha hecho bien Ha jugado obviamente como ha podido El trabajo en equipo también ha estado bueno Pero Han habido Pequeños momentos extraños Como La intento El intento de salvada mía Que no funcionó bien El que Luego a mí no me salvaron Y se pusieron a hackear Pero bueno No pasa nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!